¿Cuándo exactamente la tristeza se convierte en depresión? Debido a que estas dos palabras se utilizan a menudo indistintamente, algunas personas las confunden y utilizan equivocadamente. Pero decir que te sientes deprimido es diferente de decir que tienes depresión, porque esto último se refiere a una enfermedad mental, no a una emoción. Cuando uno se siente triste o con bajón, o lleva sintiéndote así un tiempo, puede preguntarse cuál de las dos cosas se está experimentando. Mira, la depresión suele ser más grave en cuanto a su duración y al grado en que afecta tu vida, mientras que la tristeza es normal y suele llevar menos tiempo recuperarse de ella. Dicho esto, hay algunas diferencias importantes entre la tristeza normal y la depresión clínica, y en este vídeo vamos a comentarte 7 de ellas. Número 1. Todavía eres capaz de disfrutar de las cosas sencillas. ¿Sigues riéndote cuando ves tu serie favorita? Si todavía tienes energía para disfrutar de tus aficiones, lo más probable es que estés pasando por un periodo de tristeza y no por una depresión clínica. Las personas diagnosticadas de depresión a menudo se encuentran con una abrumadora sensación de letargo y pierden todo interés en hacer cosas que antes les producían felicidad. Este adormecimiento o aplanamiento puede prolongarse durante largos periodos, con lo cual es bien diferente de la tristeza normal. Número 2. Tienes suficiente energía para completar tus tareas diarias. ¿Sigues comiendo todas tus comidas? ¿Tienes dificultades para dormir? La depresión a menudo viene acompañada de una incapacidad para completar las actividades regulares porque te falta la energía y no ves el propósito mientras te sientes infeliz. Incluso cosas tan sencillas como ir al baño pueden parecer agotadoras. Las personas deprimidas suelen quedarse en la cama, perdiendo la noción del tiempo con una sensación de entumecimiento. Una persona triste por su parte puede estar más callada e inactiva de lo habitual, pero en cuanto surge la necesidad, come, va al baño y se ocupa de sí misma. Número 3. Sigues hablando con tus amigos y seres queridos. ¿Te abres a tus amigos o despotricas o lloras por lo que te ha pasado? Las personas con depresión pueden ser incapaces de realizar estos actos, ya que la depresión puede surgir de la nada. Una persona puede llevar una vida completamente normal y de repente encontrarse experimentando sentimientos repentinos de entumecimiento y desesperanza. Por esta razón, algunas personas optan por no abrirse en absoluto a los demás, lo que puede impedirles pedir ayuda porque pueden sentir que no se merecen el esfuerzo. Pero esto es diferente de la tristeza normal, porque en este caso sigues acogiendo bien tus relaciones. Cuando estás triste, puede que quieras tomarte un descanso y aislarte durante un tiempo, pero al final sueles volver a socializar. Número 4. Tu autoestima no se ve afectada de forma permanente. Es normal que las personas tristes tengan sentimientos negativos sobre sí mismas y sobre las cosas que les preocupan. Emociones como el remordimiento, el arrepentimiento y la desesperanza son comunes cuando seas experimentado un acontecimiento desafortunado, pero tienden a desaparecer con el tiempo, especialmente cuando se conoce la raíz del problema y se está trabajando en ello. Esto difiere de las personas deprimidas, que están atrapadas en un bucle infinito de negatividad, que puede llegar a pensamientos y actos de autolesión o incluso suicidio. Así que ser capaz de recuperarse de una mala experiencia es un buen indicador de su salud mental. Si conoces a alguien que alberga continuos pensamientos negativos, puedes ayudarle haciéndole saber que estás disponible para ayudarle. Puede que aún no quieran hablar, pero tu sola presencia es igual de importante. Número 5. ¿Estás experimentando agotamiento o burnout? ¿Te parece que estar con tus amigos ya no te hace feliz como antes, aunque nada haya cambiado? ¿O quizá te resulte difícil mantener la rutina que te has creado durante semanas, meses o años? Y es que todo el mundo necesita un tiempo de descanso para sí. De lo contrario, corre el riesgo de sufrir burnout, que se caracteriza por sentimientos de agotamiento o falta de energía causados por un estrés prolongado, y a veces puede confundirse con la depresión. Con el agotamiento, es posible que te encuentres incapaz de completar tus tareas debido a un mayor distanciamiento mental de ellas, o sin energía porque eres incapaz de hacer frente al estrés que has soportado durante mucho tiempo. Si te identificas con esto, puede ser una buena idea practicar un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Intenta dedicar tiempo a todos los aspectos de tu vida para evitar el agotamiento. Puedes programar actividades como hacer un viaje de una noche con tus amigos, tener una cita ciegas, o incluso ir a esa clase de baile a la que le has estado echando el ojo. Mantente activo y explora cosas nuevas para evitar el estancamiento. Y si eso no funciona después de algún tiempo, una visita a un terapeuta o un médico podría ser la solución. Número 6. Te sientes mejor después de desahogarte. ¿Te sientes más ligero después de una buena llorera? Sentirte mejor después de desahogarte es un buen indicador de que estás triste, no deprimido. Porque las personas clínicamente deprimidas no suelen ver el sentido de abrirse sobre lo que están experimentando, y tienden a verse a sí mismas como inútiles y no merecedoras de atención. Por eso, sus relaciones, amistades y carreras profesionales pueden estar en peligro. Según Toclecht, hablar de los sentimientos es importante porque ayuda a procesar las emociones, a desarrollar la conciencia emocional y a despejar la mente. Así que es mejor dejar salir las emociones que guardarlas. Por eso es muy útil estar rodeados de amigos de confianza y comprensivos. Y número 7. El tiempo te cura. Al cabo de unas semanas o incluso meses, ¿sigues viviendo la misma situación o la vas superando? Ser capaz de recuperarte es un indicador de que lo que estabas experimentando es una tristeza normal, no una depresión. La depresión es mucho más grave en cuanto a la extensión de los síntomas y la forma en que estos perjudican la vida de la persona. Y los médicos buscarán síntomas que duren al menos dos semanas como posibles signos de depresión, que puede llegar a durar meses o años, y es más difícil recuperarse de ella que de la tristeza normal. Por todo lo dicho, siempre que estés triste, tómate tu tiempo para reconocer tu tristeza. Intenta encontrar mecanismos de afrontamiento saludables y rodéate de amigos y familiares que te quieran y te apoyen. ¿Te has identificado con alguno de estos puntos? Comparte tus respuestas en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo déjanos un like y compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y como siempre, gracias por vernos.